Yodin, ¿qué bebes? Un refresco ¿Me das un poquito? No quiero ser egoísta, mamá, pero solo hay para uno Yodin, ¿está bueno o qué? Ajá ¿Me dejes probar, por favor? No quiero ser egoísta, papá, pero solo hay para uno ¿Qué estáis comiendo? Yo también quiero Aquí solo hay para dos Pero... Hay que saber compartir, ¿eh? Ahora sí, ¿no? Ay, eso se llama egoísmo